Grupo Generación Grupo Generación Grupo Generación Voy a escribir un libro Donde diga lo mucho que te quise El amor que sentí Y las cartas que un día Para vos escribí Voy a plantar un árbol Y voy a cuidarlo mucho Para luego grabar Y con fuego marcar Mi nombre y el tuyo Pecadora, pecadora Un día vas a pagar Pecadora, pecadora Por nos ha de respetar Pecadora, pecadora Un día vas a pagar Pecadora, pecadora Por no saber respetar Un día vas a pagar Aunque siempre te amaré Yo te llevo grabada En mi cuerpo y mi piel Un saludo para Cristian Blanco Y toda la familia Del Grupo Generación Voy a tener un hijo Voy a tener un hijo Para poder enseñarle Pecadora, pecadora Y no debe confiar En que no sabe amar Como yo confié en tu amor Pecadora, pecadora Un día vas a pagar Pecadora, pecadora Por no saber respetar Pecadora, pecadora Un día vas a pagar Pecadora, pecadora Por no saber respetar Un día vas a pagar Aunque siempre te amaré Yo te llevo grabada En mi cuerpo y mi piel Y no te llevo grabada En mi cuerpo y mi piel Y no te llevo grabada En mi cuerpo y mi piel Y no te llevo grabada Y no te llevo grabada En mi cuerpo y mi piel Y no te llevo grabada En mi cuerpo y mi piel Y no te llevo grabada En mi cuerpo y mi piel Y no te llevo grabada En mi cuerpo y mi piel Y no te llevo grabada En mi cuerpo Y no te llevo grabada Y no te llevo grabada Gracias por ver el video